Y, niño Jesús, volve con tus bendiciones a toda la familia bonita de Padurán, a la familia linda de Santo Domingo, el distrito de Santo Domingo, los anexos a todos los recintos en Lima. ¡Vamos a un beso, vamos a un beso! ¡Vamos a un beso, vamos a un beso! ¡Vamos a un beso, todos con beso, todos, todos! ¡Vamos! ¡Todo es bienvenido! ¡Un sol, dos soles, cinco soles, quince soles, cincuenta soles, cincuenta soles, cincuenta soles, el equipo de sonido! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo es bienvenido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Así conforma la emoción Para el domicilio Jesús Con cariño, con cariño Así se apantean el zapateo 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 Así se apantean el zapateo